El año pasado, el país Israel importó de Paraguay productos por 128 millones de dólares. Y para tener una idea de qué significa 128 millones de dólares, yo hice una relación. Nosotros, por cesión de energía a Yaskreta, en dos años alcanzamos 124 millones de dólares. Quiere decir que en un año de exportación a Israel, eso representa dos años de cesión de energía de Yaskreta. En los últimos días se ha hablado mucho de buscar otros mercados. Pero quiero poner como un ejemplo algo bastante interesante mirando cuánto paga cada mercado. Nosotros privilegiamos mucho el caso Chile. Chile nos paga 4.500 dólares por tonelada. Rusia, que es el segundo mercado más importante, nos está pagando 2.500 dólares por tonelada. Pero ¿cuánto nos paga Israel? Israel nos está pagando actualmente 4.700 dólares por cada tonelada.